Sabemos que el consumo y la producción mundiales se basan en el uso del medio ambiente y de sus recursos, pero lo hacen de una manera que tiene efectos destructivos sobre el planeta. Todo el progreso de los últimos tiempos, tanto a nivel económico como social, lamentablemente ha venido degradando el medio ambiente, poniendo en peligro los ecosistemas de los cuales depende el ser humano. Son numerosos los expertos que califican el actual modelo de consumo mundial como insostenible, tanto a nivel ambiental como económico y social. Es por eso que debemos propulsar una evolución hacia el desarrollo no solo sostenible sino regenerativo, lo que pasa por una producción sostenible impulsada por un consumo responsable. Tanto el consumo como la producción sostenible consisten en hacer más y mejor con menos recursos. Y claro, de evitar así la degradación del planeta, aumentando la eficiencia de los recursos naturales, de allí la necesidad de promover estilos de vida responsables. De esta forma se puede contribuir notablemente a combatir la pobreza en un camino hacia economías verdes, tal como lo promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de las Naciones Unidas. Por lo tanto, toca que los productores asuman su responsabilidad en relación a los productos que colocan en los mercados, procurando reducir la contaminación y residuos en los procesos de fabricación. El ideal es que al final del ciclo de vida de un producto, este pueda ser reciclado o reutilizado en un proceso de economía circular. Prestar atención al ecodiseño y promover la ecoeficiencia pueden ser factores claves. Pero también es responsabilidad de los consumidores. Sí, personas como tú o como yo, quienes debemos ser conscientes de lo que consumimos y cómo lo hacemos. Recordemos que una compra responsable pone énfasis en la actitud desde la cual se realiza la compra, lo que implica valores éticos en el proceso de decisión de lo que vamos a adquirir. Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, sabemos que el ser humano contamina el agua más rápido de lo que la naturaleza puede reciclarla y purificarla, o que más de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable, y que cada año se estima que un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo termina pudriéndose o estropeándose. Estos 1.300 millones de toneladas de alimentos valorizadas en mil millones de dólares. ¿Es natural seguir así? Pues no. Y por eso hoy comparto con ustedes algunos sencillos hábitos que podrán contribuir a que nos convirtamos en consumidores responsables y conscientes. Reduce al máximo tu consumo de bienes y servicios. Explora el estilo de vida minimalista. Adecuada tu consumo a tus necesidades reales. Cuida los bienes adquiridos para prolongar su uso o invierte en comprarlos de mayor calidad. No consumas productos desechables. Opta por una dieta balanceada con comida saludable. Compre alimentos que no te hagan daño y tampoco que dañen al planeta. Considera comprar a productores locales propiciando el consumo kilómetro cero. Que tu selección vaya por productos y servicios ecoamigables. Fíjate en el etiquetado y, por supuesto, prefiero los productos que no testean en animales. Realiza un uso eficiente a recursos naturales y energéticos. Practica el ahorro de energía u opta por energía renovable. Utiliza transporte que no sea posible. Segrega tus residuos. Reutiliza cuando sea posible y recicla. Todo eso con el objetivo de evitar una nueva compra. Compra inteligentemente. Usa bolsas de tela para tus compras. Evita productos con mucho embalaje. Compra granel en tus propios envases. Prefile electrodomésticos de bajo consumo energético. Consume productos frescos y de temporada. Como ves, hay muchas opciones para realizar compras sostenibles y ser consumidores responsables. ¿Cuál practicas tú? Te invito a compartir este podcast ya que unidos somos más fuertes.